Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de Telam Vamos con una noticia de último momento Los hinchas del París Saint Germain le silban a Messi ¿Vos qué pensás Joaquín? ¿Por qué le silban a Messi? Son todos unos pechos fríos, nomás porque le ganamos un mundial ¿Vos decís Joaquín? ¿Y por qué le silban y no lo quieren tanto a Messi? No se merecía que esté ahí, se tenía que quedar en el Barcelona a Messi ¿Y ahora? ¿Dónde decís? ¿A qué club se va a ir Messi? Para mí se retira en el Barcelona ¿Se retira en el Barça? Sí ¿Y para vos quién es el mejor jugador del mundo? Messi ¿Quién lo gana el mundial del año que viene Joaquín? El próximo Argentina, obvio ¿Lo gana Argentina? Sí Qué máquina, eh ¿Y el próximo Balón de Oro quién lo gana Joaquín? Obvio, Messi Hasta la próxima, hasta el próximo programa Chao Más información en www.telan.com.ar Y en nuestras redes Más información en www.telan.com.ar Más información en www.telan.com.ar Más información en www.telan.com.ar Más información en www.telan.com.ar